Hay una orangutana en mi habitación y no sé qué puedo hacer. Juega con mis peluches y agarra mis zapatos. Rompe todas las plantas y grita, ¡oh! Tira el chocolate y olfatea mi shampoo. Hay una orangutana en mi cuarto y yo no quiero que esté aquí. Le dije que se marchara, pero no quiere entenderme. Orangutana en mi cuarto, antes de que te vayas, ¿por qué estabas en mi habitación? Quiero saberlo. Hay un humano en mi bosque y no sé qué puedo hacer. Destruye nuestros árboles para tu comida y tu shampoo. Hay un humano en mi bosque y no sé qué puedo hacer. Se llevó a mi madre y tengo miedo de que me lleve a mí también. Hay humanos en mi bosque y no sé qué puedo hacer. Están quemando todo el bosque para el aceite de palma, así que pensé en quedarme contigo. Orangutana en mi habitación, ahora sí sé lo que haré. Lucharé por salvar tu hogar y haré que dejes de sentirte mal. Compartiré tu historia por todas partes, para que otros puedan luchar también. Orangutana en mi habitación, lo juro por las estrellas. El futuro no está escrito, pero me aseguraré de que sea nuestro.